No existen los viejos, somos vintage. Cuidado, ya estamos dedicados a los clásicos. Con mucho cariño, música de una pedazo de banda, comanda de Electric Light or Cresta y un tema que se titula Let's Train to London. Por favor, arriba esos cuerpazos, que no se diga que los 70 hasta... ¡Pushy Asturias, amigo! Ah, con mi manto, grande. Mr. Javi Rubio, Mr. Kike Lusquiños. ¡Pushy Asturias! ¡Pushy Asturias! La Paz Cresta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!